Bien, vamos a ver cómo instalar el Custom Framework LME8, bien, versión 6.3.9. Lo primero que hacemos es encender la PCP. Vamos a verificar la versión del Framework, para eso nos vamos a ajuste del sistema, información del sistema y allí vemos que tenemos la versión oficial 6.3.9. Bien, ahora nos vamos a Juego, Memory Stick, bien, y desde allí tenemos dos opciones, tenemos el Installer, 6.3.9 LME Installer y el 6.3.9 LME Launcher, bien, primero debemos instalarlo, entonces presionamos X en 6.3.9 LME Installer, ok, ahí instala, nos dice que esperemos, ok, ahora nos dice presiona X para instalar los módulos o presiona cuadrado para desinstalar los módulos, bien, o R para salir, le damos X para instalar los módulos, bien, va a reiniciar en 6 segundos, bien, ahora veamos la versión del Framework actual, nos vamos a ajuste del sistema, información del sistema y ahora vemos que tenemos la 6.3.9, bien, todavía oficial, ¿por qué? porque debemos desde el Memory Stick lanzar el 6.3.9 LME, para eso utilizamos la opción 6.3.9 LME Launcher, bien, ahí da un pequeño mensaje, ok, se recarga la PCP y volvemos a ver, ajuste el sistema, información del sistema y ahora nos aparece la versión 6.3.9 LME 8, bien, otra forma de verificar que tenemos un Custom Framework es presionando la tecla Select, bien, y allí nos aparecerá el menú VSH, bien, otra opción es ir hasta la memoria y bueno, ver si hay un juego, esta memoria no tiene juegos.